La Especialización y Curso Internacional Medios y Política es organizado por CLACSO y por el Instituto de Estudios Sociales y Políticos de la Universidad del Estado de Río de Janeiro. El objetivo del curso es dar a los estudiantes las bases para comprender la ubicación de los medios de comunicación en la política del mundo contemporáneo y particularmente en la América Latina. Al final de los años 90, hubo una ola de elecciones de presidentes de izquierda y de avances sociales en toda la región. Posteriormente, ese proceso fue reemplazado por una ola conservadora en la cual los medios tuvieron un papel central. Ese curso pretende dar a los estudiantes las bases teóricas y analíticas para interpretar esa situación, llamando la atención a los aspectos más importantes que ligan a los medios de comunicación con intereses políticos, intereses de clase e intereses corporativos. La equipe docente del curso es formada por profesores y especialistas en el estudio de temas de los más importantes del mundo y de América Latina. La especialización y curso internacional medios y política es una oportunidad única y que solo es ofrecida por la red de posgrados de ciencias sociales de CLACSO.